Hola a todos y a todas, soy Misión Gris, bienvenidos de nuevo a mi canal Y bienvenidos de nuevo a Texas, sin ser más acá en la danza de Texas Vamos a ver qué tal hoy, vale, a ver qué tal las partidas de este nuevo vídeo A ver qué tal sale y esperemos que se ve bien, ¿no? Claro que sí, como siempre, a ver qué tal se da hoy, ¿vale? Así que nada, espero que os mole el vídeo, que os mole las partidas Así que sin más, vamos para allá del tirón Nos vemos ahora, hasta esto, ¿no? Claro que sí A ver qué tal se nos da ¿Vale? Partida como superviviente con Lila, así que veremos Ojito, porque en otro equipo los asesinos son nivelcillo alto, ¿eh? Bastante nivel, o sea, no son nivel bajo Y son autoestopista, Cook y Leatherface Vale A ver Pillamos esto Hemos despertado ya al abuelo, pero bueno No pasa nada Vamos a buscar el cuchillito del tirón Vamos a buscar el cuchillo, ¿eh? Claro que sí Bueno, ya tenemos aquí al señor Bubun Bubun Buben Bubin Lo tenemos aquí, ¿eh? Me sigue a mí ¿No o qué? A ver qué hace Necesito cuchillo, tío A ver si encontramos por aquí Hostia, cuidado, ¿eh? Cuchillito, por favor Cuchillón Cuchillito, por favor Eh, hostia Cuidado Vale Tenemos cuchillo Nice Vamos a intentar salir Por la puerta de allí Por la puerta de antes ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Estoy loco, tú What the fuck Vale Vamos a ir por aquí A la puerta, a la salida Esa de ahí Que es la que hemos visto antes Vamos Esta de aquí Vamos a ir quitando esto Estas cositas de aquí Que son puntos Además, así que Ni tan mal Vamos Hay una que se ha ido O sea Vale Yo flipo Ha bajado tu autopista O el cub, no sé quién es Ahora mismo Y se ha cargado a alguien Perfecto Y el bug a otro, creo Bueno, creo que se ha cargado El que ha tirado el cable Y por eso O sea Y por eso se ha tirado el cable Vamos Bueno, ya otro más Madre mía, tío Pero esta gente, tío Veremos Ojito con los cepos, ¿eh? Vale Quedamos dos Voy a intentar Pillar la válvula, ¿vale? A ver qué tal No sé yo cómo saldrá eso Espero que bien Pero veremos Voy a llevar esto Mientras Ojito del cub Me puede huir De hecho, está aquí Cuidado Está huyendo Está escuchando, creo Esto fuera Vale Vale, válvula Puede aparecer por aquí A ver si está No, ahora aquí no hay Vale, ¿dónde más puede aparecer? Estoy jodido Pues no me lo sé Sinceramente Salí a la sotana abierta Cuidado Que me ha pillado el tío Ojito, ¿eh? Por aquí Vale El fusil no es donde está Tampoco O sea que Yo voy a esperar Porque no creo que me dé tiempo De ir ahora Voy a esperar Y lo intento abrir yo otra vez A ver si encuentro el fusil Claro A ver si puedo Voy a curar Se ha cerrado ya Vale, está ahí Ok Saber sé dónde está Más o menos Sí, saber sé dónde está Vale Si consigo abrir el fusil Con que baje por ahí Ya lo tengo Tengo que ver dónde está El fusil Que no tengo ni idea Uf Hostia, aquí me ven, ¿eh? Guau, aquí estoy Fatal, ¿no? Lo siguiente, tú Guau, me ha visto el cub, ¿eh? No, no me ha visto Menos mal Nivel 2, ojo Es que el fusil no sé dónde está Tengo que mirar Mi compañera La Mi compa Está ahí Vale Ok, a ver si está aquí Está ahí, está ahí Aquí hay candado Vale Buah, es que aquí hay cepo 100% Y encima aquí hay candado Va a haber cepo seguro Entonces voy a intentar quitar El candado Pero es que me van a pillar, ¿eh? Abriéndolo El candado, vamos Me van a pillar forzándolo, tío Uf, casi aburrido Ojito Cuidado, ¿eh? Es que en la grieta esta Tiene que haber cepo Pero seguro no El siguiente Por eso habrán puesto candado Porque tiene que haber cepo seguro Con quitar el candado ya está Porque esto no tiene cerradura Esto solo tiene candado Dime que aquí hay cepo Vale A ver si no sabe dónde estoy O algo Buah, es que forzar Eso lo tengo jodido Para forzarlo, ¿eh, macho? O sea Voy a intentarlo, pero Vamos Fuerza rápido 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 Que no haya cepo Vale, bien Rápido Aquí hay cepo seguro En la grieta Con lo cual Buenísima, joder ¡Corre! ¡Dios! Estamina, estamina Vale, vale Me escapo, ¿eh? La compañera también se escapa A ver si me da tiempo Antes de que lo cierren Dime que esto está forzado No, pero hay cepo ¡Mierda! Fuera Fuera Y se me cierra justo No me lo puedo creer Nada, estoy muerto Estoy muerto O sea, no puedo hacer nada Estoy jodidísimo Buah, estoy muy jodido Que no me vean, tío Buah, me desangro Nada, ya está He muerto Bueno, se ha intentado Nada, es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada Pero ¿cómo se han cerrado tan rápido? En plan, ¿cómo le han dado tiempo De cerrar tan rápido, tío? No lo entiendo ¿Cómo ha cerrado tan rápido La mierda del fusil de tío? Joder Bueno Se ha intentado, ¿no, chicos? 1500 puntos igualmente 1500 punteles He hecho casi más que la que ha escapado La que ha escapado se ha hecho 75 más que yo solamente Bueno, no está ni tan mal, ¿no? Ha molado un poco No está nada mal, por lo menos Se ha intentado Chicos, vamos a ver qué tal, ¿no? Claro que sí Partida como asesino Con Leatherface Quería jugar con el autostopista Pero me lo han quitado, básicamente O sea, me toca jugar con Leatherface A ver qué tal, ¿no? Ah, lo bueno es que lo tengo al máximo Con lo cual Pues no pasa nada Vamos con Leatherface Y ya está Partida en el mapa de la gasolinera, ¿vale? Así que veremos De noche ¿A qué tal se da esto? Claro que sí Vamos para allá Vamos, vamos a ver Vamos rápido Más rápido, por favor Vamos Ahí está Encendemos la motosera de una Así que Nice Mira, ahí están haciendo ruido ya Los pavos estos Por aquí vamos A ver Vale, voy a romper esto Porque si no Lo tengo difícil Vale Nice Vamos por aquí Vamos a ir excluyendo mierdas de estas Vale Porque si no la puedo pasar, tío Ok Cuidado ¿Dónde está la peña, tío? Por ahí he visto ruido, creo Vale, las maletas esas pensaban que eran Pensaban que eran supervivientes, tú What the fuck Mira, 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 mira El Sony, tú Es el Sony, ¿no? Sí, porque hay uno Hostia, no hay Leland No me había fijado que no había Leland Ah, vale Nosotros aquí podemos un Q Y un autostopista Que no lo he dicho, claro Bueno, el autostopista sí Pero el Q Este pavo Míralo Lleva dos No, el ruido ahora no Por favor Ah, se ha metido por aquí Buenísima, tío Buenísima Joder Buena Uno menos Nice El Sony fuera Let's go Bien, bien Y voy a subir ya, eh Yo creo Alimento al abuelo Voy a romper esto Para pegar unos points Ricos Eh, voy a subir ya Y el alimento al abuelo Y empiezo a romper cosas arriba Básicamente Esto va a pegar unos points Gratis Vale, por aquí puedo salir Nice ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué ha sido eso? ¿Se han tirado por un pozo o qué? No sé, no sé qué acaba de pasar ahí Pero vale Subimos Nice Seguramente quede gente abajo Seguramente quede gente abajo Incluso aún están Igual están todos aún No creo Gente abajo quedará yo creo Pasa que voy a subir ya Da igual Esto fuera Del tirón Tanto menos puertas Allí para estuñarnos Mejor Vale Voy a ir vigilando Todas estas cosas Voy a quitarme ya Esto de en medio Vale Aquí está Para colocar la válvula Ok Hay que ver dónde está el fusil Para saber dónde está Y poder vigilarlo Vale El fusil es Es Ahí Ahí dentro Vale Esto está bien Vamos para allá Ahí nos están forzando Vale Vamos a ir rompiendo puertas Del tirón Para menos puertas haya Mejor para que no nos estuneen Básicamente Vale Han alimentado al abuelo Entonces voy a ir rompiendo yo puertas Cosas El fusil está aquí Vale no Me parece ver a uno Pero no El fusil está aquí Así que vamos rompiendo cosas Del tirón La puerta principal también Vamos para allá Fuera Nice Alimentamos al abuelo Y con esto no sé si llega a nivel 2 No No llega No, no, no Con esto no llega a nivel 2 Pero bueno Fuera Bien, bien, bien Alimentamos Y así puedo mirar Si suben o algo No creo que suba por aquí nadie Pero bueno Por mirar Vale Se ha quedado puntito Va a salir por aquí Así vigilo Cosas Vale Voy a ir yo para allá Porque imagino que mis compis Estarán por la parte de la batería Espero Vigilando Por ahí Esto está bien Esto está nice Perfecto Bueno, no sé dónde estarán Esta gente Mucho cuidado con el fusible Y la válvula Mucho cuidadito A ver esto Esto está bien Voy a revisar el fusible Eh, esto fuera Esto fuera primero Claro, esto fuera ya Lo quitamos a las cosas del medio Para que sea más difícil para ellos Quedan 3 aún O sea, que ojito Vamos a ver el fusible Todo correcto Bien No sé dónde están, eh A ver si este oye algo Al menos Eso está bien Vale Esto está bien ¿Dónde están, tío? What the fuck La válvula está bien No sé dónde están, eh Ni qué están haciendo Pero bueno Si van alimentando al abuelo Al menos Vamos alimentando al abuelo Pues Si voy a hacer algo Eso está perfecto Hostia, por aquí vienen, eh Puede ser Puede que suban por aquí Ok Sacan de cargar a uno What Se le ha cargado aquí El autostopista, creo A la Julie se le ha cargado Allá abajo, vale Esto está bien ¿Qué pasa? ¿Están todos en el sótano? ¿Qué pasa, tío? No entiendo nada, eh Vamos a recuperar esta mina Eso está bien ¿Qué hacen, tío? No sé I don't know Mira, mira, mira Me ha comido un cepo la tía esta La Ana ¿Qué no le he dado? Me vacilas ¿Cómo no le he dado? ¿Cómo no le he dado? Con la carga Yo flipo Eh, voy a bajar Incapacitada, tú Voy a bajar A ver si me da tiempo Al menos acercarme A ella Vale ¿El autostopista este no se entera o qué? Bueno, no sé No sabrá que se ha tirado Por el pozo, pero El pozo por el que se ha tirado, tío ¿Cuál es? Mírala, mírala Ahí está A por ella La pido Mierda Por aquí Por aquí Que no le he dado otra vez No sabe ni cómo la tía está Ahí está Fuera Nice Buenísima, tío Otra vez Bueno, otra menos La última ya Ya estaría Muy buena Nos hemos cargado dos Nosotros, eh Ni tan mal GG, GG Muy buena Aguanto Experiencia 1920 De XP Nice Y dos muertos No se ha escapado nadie, eh Todos muertos Ni tan mal Muy buena, GG Pues nada, chicos Por aquí vamos a ir dejando Este nuevo pedazo de vídeo De Texas Chainsaw Massacre La matanza de Texas Espero que os haya molado a todos Que os haya gustado Si os habéis quedado con ganas De seguir viendo este juego Por aquí Os recuerdo que tenéis Abajo en la descripción La lista de reproducción Con todos los vídeos De este juego En mi canal Así que si queréis Seguir viendo Más Ahí lo tenéis ¿Vale? Así que nada Espero que os haya molado No os olvidéis de apoyarlo Con vuestro pedazo de like Vuestro comentario Y suscribiros Que con eso me ayudáis Un montonazo Y por supuesto Seguiremos teniendo Este juegazo Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Hasta la siguiente Chao, chao Chao, chao